Décima Mundial de Caballos de Paso con Fepaso, San Juan, Puerto Rico, noviembre 16 al 20 de 2011, en vivo y en directo por PasofinoTV.com, la página oficial de la Mundial. Organiza los abiertos. Bienvenidos a PasofinoTV.com, en esta oportunidad nos encontramos en la linda localidad de Luquillo en Puerto Rico, en la hacienda Carabalí, donde está la sede de hacienda El Quijote del señor Alejandro Estrada. Me encuentro con Germán Vélez, conocidamente y cariñosamente conocidos por todos como Papo Colombia. Papo, bienvenido a PasofinoTV.com. Bienvenido aquí a la hacienda El Quijote, Carlos. Un placer, saludo. Papo, cuéntame un poco del presente de la hacienda El Quijote. El presente de la hacienda El Quijote, pues, ¿qué te puedo hablar de los animales? Tenemos los animales como Robusto de Profeta, tenemos la Yegua Leyenda del Culminante, tenemos unos potros en doma, hijos de, unas potrancas, hijas de lucero de cuatro haces que pintan muy bien. Tenemos un potro, hijo de, de Timbalero La Rosa, que es un potro que estamos afinando en este momento, que yo entiendo que es un potro de mucha calidad. Van subiendo animales, por ejemplo, uno de Tormento también que tenemos, que se ve muy bien. El potro de la certeza, que pudiste observar ahorita. Que yo entiendo que la calidad de hacienda El Quijote se está manteniendo, se está manteniendo. Háblame de Robusto, un caballo que ya tenía su trayectoria en la hacienda El Culminante, fue adquirido por la hacienda El Quijote hace aproximadamente, ¿qué, unos seis, ocho meses? No, el caballo Robusto, lo que lleva en la finca son dos meses, dos meses y medio. El caballo Robusto, como te digo, un caballo extraordinario. Para mí un caballo extraordinario, una pena, pues, que el caballo ha estado un poquito, este, malo de salud. De pronto, el cambio de clima, las temperaturas, y lo llevamos poco a poco, el veterinario bregando con él, trabajándose suavemente, pero un caballo espectacular. ¿Y cuáles son las perspectivas con Robusto? ¿Tendremos el gusto de verlo en la Copa Alcalde San Juan ahora, en julio primero, dos y tres, o están preparándolo más bien para la mundial? Bueno, Carlos, el caballo Robusto, este, como te dije, el caballo Robusto estuvo enfermo, se empezó a trabajar, apenas lleva dos días de trabajo esta semana. Yo no creo que me dé tiempo de sacarlo en la Copa de San Juan, no creo que me dé tiempo, pero yo entiendo que ya para una próxima, las nacionales, de pronto, cualquier otra competencia que el caballo, yo entiendo que está en salud, el veterinario me dé permiso, yo entiendo que sí, que va a salir, antes de la mundial debe salir como dos veces o tres veces antes de la mundial. Y ahora, Papo, la yegua leyenda del culminante, la que está reemplazándolo, yo diría la irreemplazable certeza de Capitán. Háblame, ¿cómo va la leyenda? Bueno, como te digo, te voy a decir primero la certeza de Capitán. La certeza de Capitán es una yegua que le tengo mucho cariño, fue la yegua que prácticamente me dio a conocer a mí como montador, me dieron la oportunidad de trabajarla y estoy bien agradecido de esa yegua. Pero el caso de la yegua de la leyenda, yo entiendo que es la mejor yegua que yo he montado en mi vida, la mejor yegua que he montado en mi vida, una yegua de mucho poder, de mucho motor, una yegua querida, una yegua querida, de mucho brío, me encanta esa yegua. Papo, y desde el punto de vista del montador, ¿cuáles son las perspectivas que vive Puerto Rico para esta décima mundial de caballos de paso a realizarse del 16 al 20 de noviembre acá en San Juan? Mira, ¿qué te puedo decir? En Puerto Rico hay mucha fiebre, como decimos, hay mucha fiebre con lo de la mundial, hay mucho caballo bueno, mucho caballo bueno, los montadores preparándose, ¿qué te puedo decir? Los montadores yo entiendo que están preparados todos para la mundial y mucho caballo bueno, Carlos, mucho caballo bueno, mucha feria, mucho ánimo para ahí. Y de aquí a la mundial, ¿cuáles son los animales que con suerte podrías debutar en la mundial de Hacienda del Quijote? Bueno, debutar como tal, pues tenemos el potro, hijo de Timbalero La Rosa, se llama Juguete del Quijote y una potranca que apenas estamos empezando, tiene como algunos 26, 27 meses de edad y muestra mucha, mucha calidad, le tengo mucha fe que yo entiendo que sí que para la mundial puede debutar. Bueno, Papo, y ahora hablando a nivel personal, yo eres un hombre humilde, un hombre de bajo perfil, pero ya es un hombre que a nivel internacional, local, en Puerto Rico es muy conocido y ya a nivel internacional empieza a sonar. ¿Quién es Papo, Colombia? ¿Cuál es tu familia? ¿Dónde naciste? ¿Cuánto es de que montas a caballo? Bueno, en sí, yo soy del pueblo de Yauco, Puerto Rico. Mi familia, pues una familia caballista, entre comillas, porque yo empecé con mi tío a trabajar en los caballos y desde pequeño, desde los 12 años siempre estuve bregando con caballos de paso fino en la vieja guardia para allá, para el área de donde yo vivo. Y hasta ahora, hasta el día de hoy, estuve trabajando con el señor Tito Hamler, con Jaime Suárez, el difunto Delvin Ramírez. Estuve con un par de personas que me ayudaron a adquirir un poco de conocimiento y he llegado hasta donde he llegado hoy. ¿Y qué significa para ti tener hoy en día la confianza del señor Alejandro Estrada, propietario de Hacienda El Quijote, y entregarte una finca de los quilates, que es Hacienda El Quilote hoy en día, con las grandes inversiones que él ha hecho comprando los caballos se ha comprado y depositar toda esa confianza y darte la oportunidad que tienes hoy en día en tus manos? ¿Qué significa eso para Papo? Bueno, bien agradecido, Carlos, bien agradecido, porque gracias a él me di a conocer en el ambiente internacional de los caballos, me di a conocer, y estoy bien contento con él, y la finca ha hecho, yo entiendo que ha hecho el trabajo, quedamos el año pasado expositores del año, yo quedé de tercer montador de Puerto Rico, a nivel de Puerto Rico, saqué cuatro caballos del año en puntuación, yo entiendo que se ha hecho el trabajo, y el jefe yo entiendo que está muy contento con nosotros. Bueno, señoras y señores de PasofinoTV.com, es el perfil de Papo Colombia, el señor Germán Vélez, de un muchacho muy humilde, trabajador, que ya se empiezan a ver sus frutos en las pistas show tras show acá en Puerto Rico, y a nivel internacional también, y al cual le deseamos la mejor de las suertes en esta próxima mundial, que se realizará acá en Puerto Rico en el mes de noviembre. Gracias por estar con nosotros acá en PasofinoTV.com. Décima Mundial de Caballos de Paso con Fepaso, San Juan, Puerto Rico, noviembre 16 al 20 de 2011, en vivo y en directo por PasofinoTV.com, la página oficial de la mundial. Organiza los abiertos. San Juan, Puerto Rico, noviembre 16 al 20 de 2011, en vivo y en directo por PasofinoTV.com. Gracias.